Buenos días, hermanos colombanos ahí en Chile. Es un gusto tener la oportunidad de hablar con ustedes. Espero que estén bien, bien de ánimo, bien de salud. Buenas tardes a todos y gracias por darme la oportunidad de conversarlo. Este golpe militar, por supuesto, no vino completamente del cielo, digamos, sin tener unos raíces. Chile era bastante politizado en comparación con los países de habla inglés, digamos, y fue ahí también la iglesia en Chile estaba bastante metido en el problema social y pobreza y marginación de la gente. Entonces, los diez años que yo estuve ahí, antes del golpe, vi ese porque siempre también, la verdad es que siempre estuve bastante interesado en política, tanto de la iglesia como del civil. Los últimos dos gobiernos en Chile democráticamente elegidos, era uno de los 64 al 70, un gobierno del demócrito cristiano, Eduardo Frei, y en las elecciones de 70 salió elegido Salvador Allende, el candidato del partido socialista marxista apoyado por el Partido Comunista y tres otros o cuatro otros partidos chicos que son de la izquierda. La iglesia hizo todo lo posible para hacer el diálogo, producir el diálogo, y no hubo caso. Hubo una división enorme, enorme, entre los demócratas cristianos y los comunistas socialistas. Y la derecha en Chile, que también tenía una buena representación, no era una minoría, minoría, era el 33%, digamos, más o menos. La derecha tenía como tercera parte del Congreso Nacional, así que no era toda la voluntad del presidente elegido, y lo apusieron la derecha en todo aspecto. Por ejemplo, esa cuestión que puede comprar para los niños el chupete, digamos, en las farmacias, entonces de repente no había chupetes para la gente, no había ninguna farmacia en ninguna parte. La derecha había comprado todo y lo habían quemado. Y entonces el señor diciendo, tanto, este gobierno no se puede ni encontrar un chupete aquí con este gobierno. En abril de ese año, don Fernando Aristía, un obispo maravilloso, me había invitado, era una población comunista. El sacerdote que estaba allá antes, era comunista, un ecuatoriano, y él se fue, yo llegué, y vivía una casita, 20 por 20, muy chica la casita. En el gobierno de Allende recibimos cada mes una canasta. Yo, como todo, recibí mi canasta. Había un pollo, el único poco de carne que pude comer en todo el mes. Los comerciantes chicos finalmente se pusieron contra el gobierno, así que estaban cerrando sus negocios. Y era un ambiente muy politizado. Había un pequeño intento de golpe antes, el año antes, antes de ese en agosto, no ese mismo año, en agosto, y falló. Entonces ya después de eso, ya todos sabían que ya iba a haber un golpe más fuerte. y efectivamente el 11 de septiembre de 1073. En la mañana del 11 de septiembre, que fue un día martes, me acuerdo muy bien el martes, cuando cerraron todas las radios, y luego escuché balazos, llegando a mi casa incluso, porque el área era comunista en esto, y había una división entre los demócratas cristianos y los comunistas y socialistas. Pero me había hecho amigo unos, en esos meses, con unos socialistas también, que ahora perdieron su trabajo en el día del 11. Yo, esa mañana, tuve que ir a la Casa Central, tuve yo en la parroquia San Gabriel, en el sector poniente de Santiago, y tuve que ir a una reunión con el superior, porque yo estaba en el consejo de la región, y el padre Guillermo había llamado a una reunión, y yo fui muy temprano, porque era muy difícil conseguir buses a ir, y entonces al llegar a la Casa Central, ya me di cuenta que algo estaba pasando, porque en el trecho que tuvo que caminar del bus a la Casa Central, no estaban militares y esto, y ahí entonces escuché a la radio que se había puesto el golpe. Así que mi primer, pensamiento era volver al parroquia San Gabriel, y no estar ahí en la Casa Central, aislado, así que tuvo que caminar como uno o más, a unos religiosos que conocía, que trabajaban en ese sector, y que tenían un auto en el lugar central, así que por caminos secundarios llegué caminando, y ahí fui con ellos de vuelta a la parroquia, y ahí había un toque de queda a las 6 de la tarde. Eso más bien, el Guillermo Halliden, que era el superior, nos pidió quedarnos en nuestras casas durante esos días, porque había toque de queda durante 48 horas. Pero lo que me acuerdo muy bien, es cuando pudimos salir de nuestras casas el día jueves, todos los supermercados estaban llenos, 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 hasta afuera, con todo tipo de mercadería, cosa que no había durante todos los últimos años, por lo que es el acaparamiento. Terminaron con todo tipo de reunión, no había ni poder, ser tres personas conversando en la quina, prohibido cualquier reunión, sindicatos suspendidos, no, no suspendidos, terminados. No hay más sindicatos, no existen sus bienes, sus salas y todo eso, tomado por el gobierno. No había permiso para ningún tipo de movimiento, alcaldes, consejeres municipales, todo abogido. La iglesia en ese entonces, que ya todavía tenemos muchas reuniones, sobre todo preparación de sacramentos. Y entonces ya, al tiro con el señor cardenal, nos decimos que no van a poder abolir las reuniones de la iglesia. Entonces el gobierno dijeron, bueno, entonces tiene que mandarnos la lista de las reuniones y de las personas que están participando y en qué lugar. Y el cardenal dijo, no, no y no, porque si hacen eso, van a controlar la cosa y van a estar pidiendo, van a discutir ustedes. Así que eso ya, con el cardenal, nos pusimos desde el primer día, que la iglesia se hacía responsable de sus reuniones sin poder o sin necesidad o sin voluntad de entregarle al gobierno la lista. El señor cardenal, también el primer domingo, porque el golpe era un martes, y el domingo primero en la misa en San Gabriel, estaba lleno, por supuesto, con todo lo que está pasando. Era casi la primera ocasión que la gente podría estar juntos otra vez. Él no condenó exactamente el golpe, pero pidió respeto para el gobierno que estaba echado y que se esperaba que se podría volver dentro de unos pocos meses al Estado Democrático. Yo llegué el lunes a la Casa Central y naturalmente estuvimos preocupados unos por otros antes de eso y al llegar allá fue una alegría para nosotros. Y lo que me acuerdo bien, había un sacerdote de Holanda y trabajaba con los socialistas en una población cerca. Y cuando llegó el cubo, él se fue. ¿Y dónde fue? a la Casa Central de los colombanos y hasta ese momento cada lunes estaba llamando, llamando, hablando sobre los socialistas y lo bonito, pero llegó el momento y él se arrancó de la población. Y empezaron a fusilar gente así, sin ningún ningún juzgamiento de los colombanos como tal. Lo mismo, digamos, desde el sentido de apoyar la gente, buscar los detenidos. En la parroquia mía habían seis fusilados los primeros días en San Gabriel y otros detenidos, muchos detenidos. Y, por ejemplo, en el puerto de San Antonio, donde tuvimos una parroquia, entonces, el sindicato de los marineros, uno de los marineros, de los exibidores, que era un sindicato muy fuerte en toda parte del mundo. Entonces, el primer día fueron a hablar con el coronel que estaba a cargo de San Antonio allá y le explicaron cómo era el movimiento del puerto y que uno puede trabajar así y otros pueden trabajar así y había toda una cosa de costumbre y de tradición cómo funciona. Y él dijo, ¿por qué no vienen a la noche a andar conmigo más detenidamente seis sindicatos para explicarme? Y vinieron los seis y fueron los seis cuerpos fueron el día siguiente del lado del camino en frente del puerto. Así que así terminó la quequesta de los exibidores por el momento. Ahora de Pinochet sabían quiénes eran la gente democrática y esa gente tuvieron mucho miedo. Esa gente tuvo mucho miedo. entonces porque incluso yo no pude comprar un café en ningún momento en los seis meses antes del golpe pero de repente sí puedo pero igual los negocios pequeños atendían a los comunistas no más. O sea una división enorme pero poco a poco la gente empezó a conversar de nuevo y la iglesia no solamente en la población Manuel Rodríguez sino en todas partes trató de empezar un diálogo para que la gente empezara a vivir normalmente en comunidades o como comunidades. estaba apoyando en su perroquia así que todos estuvimos en perroquias pobres así que todos llegamos a la misma conclusión y tuvimos los mismos problemas con detenidos y fusilados familias sin apoyo digamos que su marido ya estaba despedido del trabajo así que en ese sentido tuvimos mucho apoyo de los colombanos para seguir haciendo lo que estuvimos haciendo no había nadie que estaba en contra de eso no había ningún colombano que estaba a favor del golpe militar digamos como resultado de eso nos quedamos muy unidos los colombanos no hubo nadie que digamos de digamos de derecha de parte del del gobierno de Pinochet no había nadie eso aunque en la iglesia había siete personas en el barrio alto que y alguno otro bispo aislado que estaba al dolor del golpe pero la iglesia como tal no y en la propia estero colombana no había un hombre y una mujer el hombre Enrique Cerda que era sindicato de una fábrica de dos mil personas él era y él naturalmente lo detuvieron él pero después de cinco días le dejaron libre y el resultado de eso como resultado de eso Enrique y Bernarda empezaron a llegar a la iglesia y llegaron a ser líderes en la comunidad como enfatizar más eso y después no se habló más de comunistas y demócrata cristiana sino pobladores nosotros quedamos unidos y hoy día qué diría diría bueno lo que ustedes están haciendo hoy día es tan difícil aún más difícil de lo que nosotros porque después del golpe había como una una entrada en la iglesia una vuelta a la iglesia mucha gente y los encomiendo a Dios por todo porque ahora una población en Puente Alto es de doce capillas es enorme una obra enorme como dijo al Papa en 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 esos días la la pequeñez es grande saludos a todos y que siga adelante y en Chile ánimos hermanos y felicidades a Martín por ser nombrada para ir al el encuentro internacional el año que viene y Macau felicidades sigue siendo el gran líder Miguel tú eres un gran líder Amén Amén